Mejores desbloqueos de Lilith Matando a Isaac, desbloqueas Rumbach Cada 7 a 8 salas te da una runa aleatoria Matando a Satan, desbloqueas Serpent Kiss Unas lágrimas de veneno que puede soltar corazones negros si el veneno los mata a los enemigos Matando a The Lamp, desbloqueas Succubus Un aura de aumento de daño y daña a los enemigos Matando a Hush, desbloqueas Incubus Un familiar que hace el 75% de tu daño Exceptuando a Lilith y a Tent Lilith Matando a Delirium, desbloqueas Eutanasia Si matas a un enemigo con las jeringas, explota en más jeringas Y por último, si matas a The Beast, desbloqueas C-section F*** Destructores de Galaxias